Hola Nicolás, ¿cómo estás? Buen día, ¿dónde estás? ¿Qué tal Pablo? ¿Cómo estás? Acá estamos desde Italia, desde Rimini, trabajando mucho, disfrutando del calor, por sobre todo. Y disfrutando de la Eurocopa también. De todo, de todo, las dos nacionalidades ganaron. Gracias a Dios, estamos felices. Qué bien. Bueno, ¿cómo te puedo ayudar? Contame. Bien, lo que anhelaba de este meeting, de este coaching, era poder aprender de tu experiencia para entrar con el producto de la compañía para la cual trabajo en el mercado americano. Nuestro producto es un software dirigido a la industria automatriz. Es un CRM, el cual sirve para tener resumido en una sola pantalla todos los canales de comunicación que puede tener una agencia, un concesionario de autos, y poder obtener todas las consultas por auto, por servicio, por lo que sea, poder agendarlo, poder tramitarlo, poder manejar el stock del concesionario, la parte de calidad, encuestas, absolutamente todo. Realmente lo que se busca con nuestro producto es mejorar la comunicación con el cliente o el potencial cliente que ingresa al concesionario, y atenderlo rápido, por sobre todas las cosas. ¿Ustedes tienen algún cliente ya aquí en Estados Unidos? Hay un cliente en Florida. Bien. Empezamos hace muy poco a pisar en el mercado americano. La empresa es de Buenos Aires, vende a lo largo de toda América, y en realidad lo de Florida fue un accidente. Fue un cliente que, buscando en internet, estaba buscando un CRM para manejar las redes sociales de su concesionario, y nos contrató. Y ahí es donde se despertó la lamparita, o bien se aceleraron los tiempos, porque había una planificación por parte de los dueños de caer en el mercado americano, pero ya que nos buscaron, dijeron, bueno, vamos a pisar fuerte en Estados Unidos ahora. ¿Cuál es el dolor? ¿Cuál es el problema que ustedes resuelven? El problema que nuestro producto resuelve es que no duerma más de 10 minutos un contacto que ingresa al concesionario, ya sea por la web, por mail, por redes sociales, por cualquier canal de comunicación, que enseguida ese dato, o lead, vamos a llamarlo en el término de CRM, que ese lead vaya directamente a un vendedor, o a alguien que lo distribuye el equipo de ventas, y que sea atendido, que sea monitoreado por el jefe de ventas, y que sea seguido, y que sea convertido en venta, y que haya estadísticas de venta, es completo. Pero lo potencial es resolver la comunicación con los clientes rápido, y gestionarlos. ¿En qué me ayuda a mí, como dueño de la concesionaria, teniendo tu sistema, si ya tengo algo parecido y es responsabilidad de los vendedores? Si ya tenés un CRM en tu concesionario, por lo que nosotros hemos estado evaluando e investigando la competencia, creemos que nuestro sistema es prácticamente mejor que casi cualquiera a lo largo de América. Porque se ha tomado lo mejor de cada competencia, se resumió en nuestro sistema, se evolucionó, y están con mejoras constantes todo el tiempo. Realmente, no solo porque trabajo para ellos, sino que creo en el producto que vendo, y por eso sé que si lograra la atención del cliente potencial, en este caso los concesionarios de Estados Unidos, y pudieran ver el sistema, sé que habría un 50% del trato concluido. Y por qué yo como dueño lo quiero comprar, si es tarea de la gente de ventas. Es que en realidad, con nuestro sistema le estás dando una herramienta al equipo de ventas. No le estás quitando la responsabilidad, sino que le estás dando una herramienta para que el trabajo lo haga mejor. Porque un vendedor puede estar atento al Facebook, al Instagram del concesionario, a la bandeja de email, pero a veces un correo que entró a las 6 de la tarde, y vos te fuiste a tu casa, no te enteraste hasta el otro día, en cambio en el sistema, con las distintas notificaciones, el sistema entra un dato, va un vendedor, el vendedor no lo puede atender, pasa al otro del equipo de ventas hasta que uno lo agarra de los que están disponibles. Entonces, acá la idea es agilizar que ningún dato se quede sin su respuesta en el mundo tan rápido que vivimos, que ningún dato o ningún lead se quede sin su respuesta en 10 minutos. Esa es la agilidad que queremos buscar. Por lo cual, un concesionario que tiene una herramienta como un CRM, ya sea el nuestro, o de la competencia, que tal vez puede llegar a funcionar bien, sí o sí tiene que devenir en más ventas. Ustedes obviamente lo tienen en castellano e inglés, ¿no? Exactamente, y en portugués también porque lo vendemos en Brasil. Ah, muy bien, muy bien. ¿Cómo ves vos que la persona si lo compara con Cell Forces? ¿Cuál es la diferencia con Cell Forces? Que acá es el más conocido. Conozco Cell Forces y creo que tiene más desarrollado nuestro sistema, áreas de servicio, área de calidad, la parte de encuestas. Funcionan ambos muy bien y que nuestro sistema compite sin problema de igual a igual. ¿Cuáles son los esfuerzos que ustedes pusieron para penetrar en el mercado americano? Aquí es donde entran las dudas a las cuales yo te quería transmitir a vos. Recién estamos empezando. Esto es hace 40 días. Como te contaba, el primer cliente entró por casualidad. Entonces lo que hicimos fue relevar una base de datos de concesionarios. Estoy empezando por Texas. Creímos, o tal vez erróneamente, ¿no? Pero creemos que lo mejor es entrar por concesionarios pequeños que posiblemente no tengan este sistema. Y lo primero que estamos haciendo es llamarlos. Llamarlos por teléfono, contarles quiénes somos, ofrecerles una prueba gratuita y conocer si estén interesados. Ahora, nos encontramos con, o por lo menos en este momento de nuestra empresa estoy yo y mi jefa trabajando en Estados Unidos únicamente y nos encontramos con la pared de que o ya tienen o no les interesa. ¿Bien? Entonces, es aprender de lo que puedas tener para aconsejarme de cómo se puede hacer un poco más de ruido. Porque estoy seguro que si pudieran ver el sistema, estoy seguro de que lo comprarían. Porque les conviene, les conviene en muchos ámbitos. Mi experiencia acá en Estados Unidos es que no se producen demasiado software acá, porque se produce mucho afuera. Pero a ustedes les ayudaría mucho poner las headquarters en Texas, en Florida, en California. Directamente poner una LLC, poner una compañía y decir, nosotros somos una empresa de Florida. Si yo tengo un problema, yo no tengo que ir a discutir con Buenos Aires. Yo voy a discutir en Florida. Eso sí te va a dar, como que no les hace falta saber a ellos dónde están los dueños, dónde están los fundadores, dónde está... Pero sí nos hace falta saber que acá hay una LLC que yo puedo ir a hablar. No es una empresa... Hay muchas empresas de software, muchas empresas así, que no tienen una base acá. Y el americano, fundamentalmente, lo que vos estás ofreciendo, imagínate que... Vos vas a manejar la base de datos mía, de mis clientes. Va a poder... Entonces, es bastante confidencial. Tengo que tener una posibilidad. Yo creo que eso va a ser algo... Y es muy fácil abrir una LLC, generar una cuenta. Nosotros, la empresa nuestra, la hemos hecho para muchísimas empresas. Empresas que trabajan en distintas partes del mundo. Y no les conviene que les pague en Colombia. No les conviene que se les pague en Perú. No les conviene que se les pague en Argentina. Y cobran acá. Y desde acá se hace toda la ingeniería. Estados Unidos es muy fácil en la parte impositiva. Eso es algo que los va a ayudar mucho. Eso es una cosa. Algo que yo no sé si ustedes lo tienen, pero yo sí vería eso. Si el mercado este es algo que a ustedes les interesa, sí trataría de tener. Ayuda muchísimo al americano a saber que hay algo acá. A mí, personalmente, yo no te contrato. Empresas de India, yo no te lo contrato. Si no tienen base acá, yo diría, espera, espera que crezcan. Espera que crezcan y ya cuando crezcan, nosotros los vemos. Hay otras formas. Fíjate que lo que me estás ahorrando no es tanto el riesgo. Si me estás ahorrando 200 dólares o mil dólares por mes, con un riesgo de que no me quede sin sistema, de que no conocer porque la empresa no está acá, es muy grande. Es muy, muy, muy grande para mí. Si yo estoy contratando dólares, yo tengo, estoy en el board of directors de varias empresas. Tenemos, yo te preguntaba el CRM, te preguntaba, tenemos distintos, depende de la empresa, tenemos distintos software que conozco mucho, pero no soy un experto. Que les hace falta networking. Networking. Networking es clave en Estados Unidos. Si los socios no están dispuestos a invertir en networking, ni siquiera hagan el intento. El mercado americano no es como el mercado argentino, no es como el mercado brasilero. Tengo experiencia. Acá necesitas seriamente networking. Haces, haces mucho, haces muchos contactos, haces esto, pones en comunicación a la gente. A mí me llama una persona ayer de una empresa acá en Pittsburgh, que necesita un contacto con una persona que fue presidente. Bueno, por la persona que es, enseguida lo llamé a California. Sí, quiere el otro, listo, paro. Hicimos una reunión en menos de una hora en New York. Eso se da, pero yo no se lo doy a cualquiera. Tiene mucho importancia. Estás penetrando en un mercado, por ahí, yo no te digo que sea alguien que sea el representante, exclusivo, yo no digo la exclusividad, pero sí te va a ayudar mucho alguien que maneje esa asociación de concesionarios usados, asociaciones que ellos comenten, que ellos digan que te conocen, que eso pecha muchísimo, da muchísima más fuerza. Estados Unidos es muy, muy fuerte, las referencias esas. Si ustedes tienen, si ustedes tienen, ¿cómo se dice esto? Reward, tienen algún premio, los premios. Eso va a ayudar a obtener ese networking, va a ayudar a convencer al networking, va a ayudar a convencer a la gente, porque te tienen que seguir, apoyar. Yo usaría todo eso. Acá se ve, eso se utiliza, se utiliza muchísimo. Cuántos premios, las empresas de software están continuamente participando en todas esas competencias, para subir el ranking, para estar continuamente, es increíble. Contratan personalidades, ¿no es cierto? Para que las personalidades, para que las empresas de las personalidades utilicen el software, y lo distribuyan, y ayuden, y comenten, y den las referencias. Sé que el mercado es bárbaro, pero requiere, requiere, la parte cultural, yo creo que ya te has dado cuenta, es, depende de quién te atienda, es multicultural. Acá es tremendo, ¿no? Pero, dentro de todo, dentro de todo, multicultural, pero dentro de todo, networking es uno de los elementos más fuertes para la penetración de elementos como eso, de productos como ese. Networking es uno, los premios internacionales, el reconocimiento internacional. El tema de precio no es un elemento. No es un elemento diferenciador. No, yo creo que el tema de precio es una cultura, una cultura de allá. Yo, el premio del precio, es lo último que haría, es lo último que tocaría. ¿Por qué? Porque el tema de precio te va a limitar el networking, te va a limitar la penetración, te va a limitar el buen servicio, te va a limitar eso. Que vos des un acuerdo, que vos hagas concesiones, que secretamente yo cierre con vos y haga tal esto, hay muchísimos acuerdos. Hacemos en todos lados acuerdos de ese tipo, que cerramos acuerdos. Acabamos de hablar semana pasada, un acuerdo de una empresa que vende artículos, que vende todas las cosas, muy específicos, pero un precio de nada, de nada. Por el simple hecho de que esta empresa va a comentar. Pero el que quiere suscribirse cueste muchísimo. O sea, cuidado con el tema de precio, porque el tema de precio debería ser un factor más, no el más importante. El marketing de ustedes no puede decir que ustedes están ahorrando eso. Yo no creo que la empresa, el cliente tuyo, esté buscando ahorrar, sino que más está buscando crecer. Son dos culturas distintas. Argentina, Latinoamérica, ahorramos, acá crecemos. Si vos hablas con el dueño, sí puede ser que vos digas, mira, vas a ahorrar tanto. Pero bueno, ¿qué le va a decir a un tipo, un dueño de una concesionaria, gana 300 mil dólares anuales? ¿Qué le va a decir que le estás ahorrando? ¿2 mil, 3 mil dólares, 5 mil dólares en base a la otra? Si vos me decís que gana 300 mil y él ahorra 300 mil dólares. A ver, escúchame, a ver. Yo creo que tenés un montón de condiciones muy buenas. El software es muy bueno. Están diseñados únicamente para autos. Saben todo ese manejo. Están estudiando eso. En cuanto al demo que yo te preguntaba. Sí. ¿Cómo es el demo de ustedes? Nuestra demo es una demostración en vivo, tutoreada, en este caso por mi jefa, en el cual se muestra al manager del concesionario las virtudes de nuestro sistema, lo que le podemos ofrecer, y las variantes que tal vez la competencia no le puede ofrecer. Bien. Es donde nuestro primer objetivo, o mi primer objetivo al entablar una conversación con un concesionario, es ofrecer, no le ofrezco el sistema, le ofrezco la demo. Queremos invitarte a que puedas ver una demo. ¿Qué me das vos a mí por ver tu demo? ¿Qué gano yo? Es una buena pregunta. Yo entiendo que si ves la demo, vas a ver un gran sistema en el cual vas a querer contratar. Pero es lo que pienso yo. No sé si el cliente al que llamo está pensando en mí. Ayudalo a tu prospecto. Tiene que haber una diferencia. ¿Cómo me das tu programa? ¿Vos no me das una explicación de todos los SRM que hay en el mercado? ¿Y por qué esto? ¿Vos no me educás de forma? Acá Estados Unidos es muy... Para darte una reunión, para darte eso. ¿Qué pasa después del demo? Después del demo, si el cliente quedó interesado, sigue en comunicación ya con mis superiores, en los cuales se tabla una negociación donde se transmiten los precios y demás. Y en el hipotético caso de concretar, se hace una implementación que lleva alrededor de unos 20 días. Y se pone en marcha. ¿Quién paga la implementación? El concesionario. Con la primer cuota mensual. Bien. ¿Qué riesgo free me estás dando? ¿Qué sería un riesgo free? Free risk. O sea que vos lo pones al sistema. No me gusta, te lo llevas. Y me devolves todo el dinero. Exactamente. Sí, hay un periodo de prueba. ¿Cuánto es? Tres meses. ¿Por qué te pregunto eso? Porque muchos de estos sistemas te daban... Self-Force ahora no necesita. Pero te lo daba. Self-Force, nosotros tuvimos otra compañera que tuvimos eso. Que teníamos tres meses gratis. Totalmente gratis. Ni siquiera pusimos la tarjeta de crédito. ¿Cuál era la apuesta de ellos? Que nosotros pongamos los datos en el sistema de ellos. Que nosotros... Ellos no querían la inversión de dinero nuestra. Ellos querían la inversión de tiempo nuestra. Que es lo mismo, ¿no? Entonces el tema está en que... Si yo estoy negociando con vos y vos no ves esa necesidad. Vos lo que me estás diciendo es... No ven la necesidad nuestra. No la ven. No la ven todavía. Entonces, ¿cómo podemos hacer que tu empresa me despierte la necesidad? Despierte, me haga saber que yo los necesito. No lo van a hacer porque no me vas a hacer sacar la tarjeta de crédito. Porque realmente no lo necesito. Vos me estás solucionando un problema que yo no tengo dolor. Es un problema, pero yo no tengo dolor. El dolor está distribuido entre este, entre este, el otro. No es un dolor grande. Es un dolor, ¿no es cierto? De una cuota mensual. Un dolor que lo puedo solucionar. Pero si vos me incrementás ese dolor. Si vos penetrás en mi empresa. Me lo haces más grande. Me lo haces esto. Hacés que mi gente se acostumbre. Ahí sí pasa a ser un dolor mío. Claro. Ahí sí, Isaac. Lo comprendo. Y vos no nos hace falta hacer como política en todo. Vos podés hacer Texas. Mirá, en este momento en Texas estamos haciendo esta promoción. Esto que es únicamente y exclusivamente para Texas. Donde vos le das el sistema gratis por tres meses, seis meses. Y vos le limpias y vos lo trabajas y pones tu equipo. Que eso, una vez que vos tengas esos tipos, esa gente, esos clientes, esa referencia, eso. Te va a ayudar a penetrar. La cultura acá. Es como crecer. No como ahorro dinero. Analizaría eso. Posibilidades políticas de la empresa que ayuden a que ustedes tengan más dinámica en el tema de networking. Porque si vos venís a mí y el networking tuyo es que yo te dé la tarjeta de crédito, te va a costar. Vas a invertir mucho. Pero si el networking tuyo es que yo lo pruebe, que mi empresa lo pruebe, que esta empresa que está haciendo esto, el otro es conocida. Que lo pruebe, que hagan un test, que hagan un test. Pero que no lo prueben donde vos tenés, che, che, che. Ya pasaron 20 días. Están todos súper ocupados. Viste, seis meses. Y no es regalar, no, pero seis meses. Porque cuando uno de esos crece, cuando uno de esos se pega, empiezan a pegar todos. O sea, como que, por ejemplo, yo estaba pensando en una... Vos lo conocés a Pablo Peón, ¿no? ¿A Pablo, perdón? ¿A Pablo Peón, de Argentina? No. Bien, Pablo Peón fue corredor de auto. El padre fue Jesús Peón. Me suena más Jesús Peón que Pablo, sí. Claro, ok. Jesús Peón fue el presidente de la Renault Argentina. Sí. ¿No es cierto? Después se le vendió a Antelo. Y está Pablo, que fue corredor de auto. Y Pablo tiene una concesionaria muy grande acá. Tiene cinco concesionarias en Florida. ¿Ese es tu cliente, Pablo? Quisiera. Ah, bien, bien, bien. Porque él tiene para Nissan. Claro. ¿Entendés? Pero ponele, si yo lo llamo a Pablo, yo le puedo decir, no, mirá, qué sé yo, qué otro, qué otro, qué... No. ¿Entendés? En la agenda hay tantas cosas que... Lo único, la única forma en que vos vas a entrar con esa gente, es que esa gente tenga riesgo free. Free risk. De hecho, sería lo ideal, porque en Argentina, por ejemplo... En Argentina es el CRM más importante para industrias de automóviles. Y hay varios clientes que son directamente la marca en sí. Y la marca distribuye el sistema, luego le hace la bajada de línea a sus concesionarios oficiales y no oficiales también. Claro. Entonces, eso sería un sueño, por supuesto. Lograr lo que se logró en Argentina, porque esta empresa ya tiene alrededor de 15 años. Lo van a lograr. No tengo ninguna duda. Lo van a lograr. Es como ustedes, como trabajan esas relaciones acá. Es muy fuerte la parte... La parte de relaciones es muy fuerte. La parte de servicio es muy fuerte. La parte del riesgo. Porque no es el americano. Es justamente el mercado. El mercado te lo está dando. Por ejemplo, yo nunca compré una campera de cuero mejor en Argentina que en Estados Unidos. Y voy a decir, pero Argentina produce cuero. Pero cada vez que voy a Argentina, me tengo que ir a Patio Bullrich y gastar 600 mil dólares para algo que acá lo puedo conseguir en Pittsburgh, en Chicago. ¿Por qué? Y voy a decir, pero es cuero argentino y todo. El exportador lo vende distinto por la cantidad, por la masa, por esto, cuando entra acá a Estados Unidos. Te ayuda, te sirve ese ejemplo. Sí, sí, la verdad que sí. Sí, la verdad que sí. Y todo lo que me venís diciendo de networking, de que el precio no es un elemento diferenciador, de que hay que dejar que el cliente palpe el producto. Es verdad, es muy importante todo eso. Y en la vorágine de llamar y llamar y llamar y llamar, tal vez no hayamos parado la pelota en segundo y pensar. Sí, esperaba esta conversación con vos, porque soy consciente de que para obtener resultados distintos hay que empezar a hacer cosas diferentes. Si no, la pared no las vamos a seguir chocando con la compañía. Así que está buenísimo. No, buenísimo. Porque mira, estamos continuamente discutiendo y viendo, porque en toda negociación, poner ayer estábamos en una clase, estábamos con un programa, con una gente, y analizamos Walt Disney. Cuando Walt Disney adquiere los derechos de Mary Poppins, que le costaron a él, le costaron 100 mil dólares los derechos, pero él facturó 102 millones de dólares. Y le llevó 20 años lograrlo. ¿Cómo lo logra él? Él lo logra cuando él descubre y conecta con la persona. Él no lo logra antes, cuando él conecta. Entonces, muchas veces, por ahí, él tiene algo muy fuerte, tiene Walt Disney, tiene esto, esta mujer vive en Londres, no tiene ni idea. Es australiana, vive de coso, vive de Rolting. Pero él tiene esa máquina, tiene esa máquina, todo. Pero no le está tocando el dolor a la mujer. No está reconociendo, no está conectando. Entonces, ¿sabes cuántas veces nos perdemos cosas porque no sabemos? Y a lo mejor, a lo mejor hubiese sido algo bárbaro hacerlo en mi vida, pero no, pero no me di cuenta en ese momento. Entonces, está ahí, en cómo acá eliminan, cómo es networking. Que yo levante el teléfono y le diga, Pablo, Pablo, mira, esta empresa tiene 15, él me va a escuchar, tiene 15 años. Esta empresa hace esto, ustedes son los otros, fíjate, están allá. Los conocí a los Mondelos, los conocí a los Raimonda. Yo les puedo dar 10 nombres de concesionarios en Argentina y les voy a decir, sí, bueno, ellos lo están usando el sistema. Y después va a venir, ahí sí va a venir el precio. Ahí sí va a venir el precio. Va a ser, a lo mejor, un par de cosas más. ¿Cuál es la ventaja? ¿Cuál es esto? ¿Cómo me hace crecer? ¿Cómo me hace esto? Yo, el marketing mío lo haría, los premios de ustedes, el crecimiento de las empresas que tienen. ¿Qué crecimiento tienen? ¿Qué desarrollo tienen? Hasta en Argentina, también. Y bueno, y armarlo agresivamente va a tener que ser. Tienes un cliente en Florida, ¿por qué no seguís en Florida? Sí, en Florida se sigue negociando. Lo que pasa es que, por el momento, tiene la exclusividad un representante que está, digamos, es un reseller de nuestro sistema en Florida. Por eso yo en este momento no estoy en Florida, mientras está este representante. Bueno, pero a los dueños, la política de la empresa puede ser que vos trabajes con él. Nosotros hemos trabajado en muchas cosas que, ¿por qué? Porque la empresa, si bien tiene un representante que se le paga por eso, y vos decís, pero le voy a pagar a Nico, el sueldo de Nico, y le voy a pagar al tipo este, tipo de dos veces. Pero la penetración de mercado requiere eso. Muchas veces nos conviene más, en vez de dispersar energía, atacar, porque si vos obtenés una muy buena relación, y te digo una cosa, a lo mejor el tipo este es el exnovio del primer programador que tuvimos, y entonces ellos se quieren mucho, y por eso lo nombramos a él, que el flaco no hace nada, está todo. Pero bueno, hay que hacerlo a ese, hay que hacerlo exitoso. Claro. Hay que hacerlo exitoso. La empresa tiene que poner, bueno, ¿qué tenemos? ¿Qué recursos tenemos? Hagamos exitoso ese primero. No, ayudemos, lo generemos eso. Este Florida es muy buen mercado. Muy buen mercado. Excelente mercado. Te tiro las ideas, obviamente, para toda la audiencia, es algo que conocemos, que nos estamos hablando. Yo te tiro ideas que vos las tomas. Yo me sentaría con los dueños de la empresa y diría, ¿Por qué no centralizamos? No importa que por dos años, tres años, me pagues a mí para trabajar para él. No, eso no importa. El tema es la penetración en el mercado. Porque una vez que entras, una vez que tenés, vos tomas eso y te vas a Texas. Entiendes. Ya tenemos esto. Tenemos estos cinco. Tenemos esto. Está creciendo así. Está creciendo. ¡Uh! Está creciendo, atrae más que tiene bajo precio. Totalmente. Totalmente. Eso, me imagino que de la cultura americana, eso es estar en la crim, digamos, de alguna forma. Tener lo último, lo novedoso, lo fuerte, lo que está creciendo. Entiendo. Estar peleando eso porque es clave. Es clave para o creces o morís acá. Es que es muy, muy áspero. No estás creciendo y estás muriendo. No te mantienes tan fácil como te mantienes en otros mercados. ¿Por qué? Pero en otros mercados vos te mantienes más fácil porque no hay tanta gente interesada. Acá hay mucha gente interesada. Acá tenés en software, tenés India, tenés Pakistán, tenés Egipto, tenés obviamente toda Europa, tenés Canadá, fuertísimo Canadá, tenés México, que hacen muy buenos software, muy buenos desarrollos. Pero yo sé, es más, tengo un cliente en California que tiene 15 personas contratadas en Argentina. Hacen todo el desarrollo en Argentina. Yo sé que Argentina es brillante en la parte de software. No es únicamente por la diferencia del dólar-peso, es por la calidad de ingeniero, por lo despierto, por ver cómo lo hacen, por la cantidad de software, la empresa de software. Una duda que me surgía mientras me ibas contando todo esto, es, si bien es cierto, y tomo lo que decís, que hay que tener una transformación en cuanto al producto que se ofrece, no el producto en sí, sino todo el concepto que se ofrece para penetrar mejor. Pero voy a ir a algo más simple y más conciso. Dale. ¿Cuál es la cultura americana para recibir el primer contacto? Ejemplo, en Argentina, y yo lo sé porque estuve de los dos lados, ahora estoy acá, y antes fui el responsable de marketing, que escuchaba a los que hoy yo ofrecen un sistema. Claro. En Argentina era simple, en Argentina era pasar por el concesionario, golpear la puerta de la oficina, nos terminábamos haciendo amigos, de diez veces que les decía que no, pero eran insistentes, y dale, mirá, ¿qué? Dale, me das una mano, aparte me ayudás a sopar juntos con mi jefe, bla, 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 etcétera. O sea, terminando hablando de una relación de amistad con el proveedor de lo que sea, y se termina comprando, y se da así, de una forma, ya sabés, sos argentino y sabés cómo funciona. En Estados Unidos, hay que llamar por teléfono, hay que mandarle un mail, hay que hacer un mail inmasivo, hay que sorprenderlo con una demostración exagerada, hay que hacer algo más simple y personal. Yo estoy probando, digo, lo estoy llamando. No, 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 te entiendo, te entiendo. O sea, lo llamo, le mando mail personalizado, le mando spam, le mando mailing, le mando todo, la bolsa entera le mando. Bueno, te cuento, te cuento porque lo trabajé con una consultora argentina, que igual que vos haces, igual que vos me decís, esta consultora, estaban acostumbrados a ir y entrar y hacer esa relación. Bueno, ¿qué es lo que pasa culturalmente acá? Lo peor que podés hacer es caerte sin haberte anunciado. Me haces quedar súper mal adelante de todos. Me haces quedar súper mal. Me haces quedar como que yo no estoy pensando que mi agenda, que esto, que lo otro. Cuando dices, che, hay una persona buscando por vos. La cultura americana te va a decir, Nicolás, hay una persona esperando con vos. O sea, ¿cómo no estás en la puerta? ¿Cómo no estás en la recepción? ¿Entendés? La persona está esperando por vos. O sea, no, 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 no. En Argentina, oh, espera, déjalo que espere. Oh, sí, sí, estoy sorriendo. Acá no. Acá, acá, pero Nicolás, se está esperando por vos. No, pero es un pinche. Vos también fuiste pinche. ¿Entendés? O sea, no, no, eso no, eso. Entonces, si vos entrás en mi empresa y me haces esperar, hasta mis socios me llaman. Pablo, están esperando por vos. Pero no, pero no, pero si el tipo vino antes. ¿Entendés? Es como que yo me defiendo. Cuidado, cuidado, eso, cuidado. Cuidado, no caigas de sorpresa en nadie porque eso molesta. ¿Molesta? ¿Entiendes? No, 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 como en Argentina va a la casa de un amigo y entras, qué sé yo, acá va a hablar con un amigo y no te abre la puerta y dice, no, hermano, estoy con esto, está molesto, está con lo otro. Cosa que vos decís, no, no puede ser, es mi amigo. Pero no, acá dices, che, pará, estoy haciendo tal cosa, realmente es urgente. Es decir, eso por un lado. Siete contactos para que el tipo sepa que vos existís. Siete veces para que el tipo diga, oh, Nicolás existe. Oh, esa empresa que hace 15 años, oh, a ver, ¿y qué es que hace esa empresa? ¿Qué me ayuda a mí? Porque acá es, ¿qué me ayuda a mí? Acá nadie te ayuda a nadie, ¿viste? Acá es, no es, acá el perro se come al perro. No, no es como, oh, bueno, bueno, pero esta es una familia bien, hay que respetarla. No, acá no, 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 no. Vos podés ser una familia muy bien, pero vos no estás produciendo para la comunidad, no estás produciendo para eso, y te pasan por arriba. Y bueno, viste, hermano, viste, la competencia es fuerte. Seguramente, acá los fines de semana no vamos, los fines de semana es el catch-up, ¿viste? No nos ponemos con esto, con lo otro, con tanto. Este domingo estuve filmando, pues no me daba los tiempos la semana pasada, estuve filmando todo por YouTube. O sea que estamos, viste, corriendo muchas cosas, que, bueno, la gente se divierte y es lo que me gusta y es lo que a todos nos gusta. Entonces, cuidado con eso, yo sería muy, muy cuidadoso con cómo les caigo, cómo me anticipo. Si vos caes a mi oficina con un amigo mío por networking, ¿sí? Hay cambios totalmente distintos. Networking, networking, networking. No, si no entiendes, networking trae la suerte en los Estados Unidos. Si no lo tenés y no estás dispuesto a invertirlo, anda a otro mercado. Anda a otro mercado. Hay mercados de corrupción, mercados que podés pagar, hay mercados que, hay un montón de mercados que entras mucho más fácil, que directamente pagás, que haces descuentos, que el descuento se lo das al otro y que haces todas esas cosas. Hay un montón de otros mercados, pero acá es networking. Acá yo no quiero que me pagues, sino quiero que vos seas mi amigo y que trabajemos juntos y que me hagas crecer. Eso es un concepto muy americano. Ellos te van a ayudar. Vos me ayudás, yo te ayudo y te ayudo en grande. Es win-win. Sí, sí, sí. Fíjate, siete veces. Siete veces. Entrarle por la radio, entrarle por Facebook, entrarle por Instagram, entrarle por esto, entrarle por otro lado y después hacerte conocer. Claro, claro, comprendo. Comprendo, perfecto. Te ayuda muchísimo el hecho de que la persona ya está familiarizada, si no como que, como le cuesta. Ustedes tienen los premios que ustedes tengan en Argentina, los premios que tengan con las concesionarias, vos como concesionario de Peugeot, en cámara, explicando los grandes beneficios, ¿no es cierto? Y cortado, todo eso, eso tienen que... Eso ayuda muchísimo. Eso da confianza. La penetración del mercado americano vale la pena. Es como una chica difícil de imitar. Claro, vale la pena. Vale la pena, hermano. Vale la pena. Hay que invertir más. Hay que ser estratega. Nico, ¿te sirvió? ¿Te ayudó? Uf, ahora tengo que ver esto que da en YouTube, me imagino, así que lo voy a volver a ver un par de veces más. Y se lo voy a mandar a mi jefe. Bárbaro. Y bueno, vos tenés mi WhatsApp, escríbeme cuando quieras, comentame en un par de meses cómo les va, ¿no es cierto? Cómo están. Y a dedicarse al networking, fijate las políticas esas, cómo ustedes pueden acomodar. Tiene que ser algo especial. Estados Unidos, nadie entra a Estados Unidos si no es por situaciones especiales. Mirá, hemos metido un caso, una empresa alemana a través de abogados. Si hubiera lo difícil que es, porque los abogados no ven todo esto. Pero tiene que haber algo, una oferta especial, una calidad especial, un seguimiento especial. Tiene un montón de condiciones para penetrar este mercado. Seguro. Buenísimo. Esperemos que todo esto sirva. Vamos a transformar lo mejor que podamos la oferta en sí. Y la idea es seguir creciendo, pisar fuerte allá. Y el día de mañana, como te contaba al principio, estando acá en Europa, es empezar también a pisar en Europa. Así que... Exacto. Sí, muy bien. Y es como... La idea es globalizarse. Exacto. Y lo van a hacer. Es algo como... Vos lo leíste en mi libro. Es como mi libro... Es descubrir, ¿no? Descubrir la necesidad del otro. Exactamente. ¿No? Es... Y el otro no la conoce bien, pero hay que trabajar más, más, más. Por ahí no... Yo no te digo, vendele, 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 presiónalo para venderle. No. No le vendas. Hacé que el otro descubra que él necesita tu producto. No le vendas. No le vendas. Esa tarjeta de crédito. No, no, no. No lo molestes. Así que él descubre. Si yo te digo, mira, tu auto no anda bien, tiene un problema acá con los frenos. Nico, si no lo arreglas ahora, ¿tenés algún viaje? Sí, tengo que ir a Milán. Bueno, a lo mejor estás en Milán y te quedas sin freno. ¿Cómo? Sí, mira, a vos te vas a salir. Podés usarlo más, pero bueno, pero son 300 dólares. Entonces, vos me estás educando de que a lo mejor 300, 500 dólares los invierto ahora y no después y me ahorra mucho tiempo. Me estás haciendo estar más contento, confiar en mí. Pero me estás despertando esa necesidad. De que a lo mejor, sí, yo creo que sí, frenar el auto frena, pero ¿qué pasa después? Entonces, un mecánico que quiere ahorrarme los 300 dólares dice, no, anda, anda, y si te pasa algo, me llamás, total, vivo 3-4 tuyo. Pero no es todo lo que queremos. Despertame esa necesidad y decime, no, mirá, si al final, en dos meses lo vas a estar haciendo. O sea que, gastar los 300 ahora o 300 en dos meses, ¿qué te va a ahorrar? 20 dólares, ¿viste? Por el hecho de que extendiste los frenos usados. ¿Viste? No, no, no. Entonces, despertame esa necesidad. Claro, despertala, despertala. Eso es lo que hacen, por eso te dan el Rick Free. Rick Free es para que vos, ustedes lo saben muy bien eso, te puedo asegurar que no, que ustedes lo conocen muy bien, que una persona que ya se invirtió en ustedes, el tiempo, no la plata, el tiempo, no quiere irse. Tal cual. ¿Verdad? Exactamente. Bueno, Nico, un fuerte abrazo, muchas gracias. Te mando otro, muchísimas gracias. Y bueno, un fuerte abrazo, y nos estamos viendo, Nico, ¿ah? Estamos en contacto. Muchas gracias, Pablo. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.